En tan solo unas horas la foto superó los 89.000, me gusta. Foto tomada de Instagram, la actriz Araceli Arámbula sorprendió nuevamente a sus seguidores de Instagram con una foto en bikini para recibir el 2018, en la instantánea la mexicana mostró su curvilínea figura de espaldas en una alberca, mientras mira hacia una hermosa playa. Recordemos que hace unos días publicó otra instantánea enseñando más de su belleza y aprovechó para desearles a sus fans un feliz año nuevo. Deseo lo mejor a ti y a tu linda familia, Gus. ¡Uh, qué mujer tan hermosa, sexy y rica! Fueron tan solo algunos de los piropos que le escribieron, la chule. También te puede interesar, actriz de, uno, se casó en secreto con Emma Portner AUC. ¡Suscríbete al canal!